La Administración Municipal y Encartago vienen ejecutando varias obras de infraestructura en el barrio Bellavista, con las cuales se pretende mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta zona de la ciudad, que por años han sufrido el olvido de las administraciones de turno. Una de las obras recientemente inauguradas fue la reposición de cerca de 400 metros de redes de acueducto y alcantarillado correspondientes a una primera fase desarrollada en la carrera octava entre calles segunda y tercera. Las obras fueron ejecutadas gracias al apoyo de empresas municipales y del anterior alcalde, Víctor Alfonso Álvarez. Muy agradecido con la anterior administración Es Contigo Cartago, liderada por el doctor Víctor Álvarez Mejía, quien en su administración destinó recursos para que se ejecutara este proyecto. Como usted puede ver, la loma quedó en perfecto estado, ya no están los cráteres y sobre todo la reposición de redes hidráulicas de acueducto y alcantarillado, que garantiza que la malla vial y que las estructuras de las viviendas permanezcan estables y seguras. Los directivos de la Junta de Acción Comunal y los habitantes del barrio confían en que el nuevo mandatario Juan David Piedraíta López no solo les dará continuidad a las obras pactadas con la administración municipal, sino que hará otras inversiones que se requieren. Esto es un gobierno de cambio, pero está enfocado en darle continuidad a los procesos que en realidad reivindican las comunidades. Juan David ratificó el compromiso que tiene con nuestra comunidad y con esta obra que se entregó y con esta actividad que se está iniciando hoy, matriculando a los niños, demuestra lo importante que es para él que toda la comunidad se vincule a los procesos y sobre todo tener un gobierno social y directo con la gente que le permita realizar proyectos y procesos de alto impacto y de alto calibre.